Te tengo abandonada, te dejo mucho cariño Solo estoy vivo cuando estoy contigo Solo a ti te importa si yo no he comido De todo lo que has de tu lado no olvides Me merezco que me mates, baby soy un desastre Tú y yo somos salvajes, no nos entiende nadie Dijiste eso no vale, luego te desmayé Por favor no te me mueras que si estás tú yo me quedo tan Te hablo con el corazón y miras pa' otro lado Yo me callo, miro si está el dinero bien controlado Estás sola en casa, yo por ahí siempre descontrolado Mi primo me echa de menos, el pobre está desamparado Regalo un abrigo caro, pero prefieres si llamo Salgo a cantar por los que aún no se han suicidado Tengo negro corazón, estoy muy cambiado Dice que hemos follado alguna vez y a mí se me olvida Cuento el dinero, lloro y rezo Pienso en todo lo que hemos pasado Tú y yo juntos en esto y ahora tan separados Estas torras son muy caras, tú no me pedías nada No sé dónde estás pero alguien seguro Cuento el dinero, lloro y rezo, pienso en todo lo que hemos pasado Tú y yo juntos en esto y ahora tan separados Estas torras son muy caras, tú no me pedías nada No sé dónde estás pero alguien seguro Te fui tan lejos Dice que estará con cualquier otro pendejo Pero toda esta mierda me la merezco Ahora cuento dinero, pienso en ti, rezo En el barrio todos buscamos amor Aún no viste que no y no es así, lo juro yo Todos nadan teniendo buen corazón Luego puedes elegir y arrepentir como hice yo Rodeado de puta, practicando pa' quererte En verdad no me gusta, si algún día vuelvo a verte Prometo cuidarte, no pienso perderte Y es que no puedo sacarte de la puta mente Cuento el dinero, lloro y rezo Pienso en todo lo que hemos pasado Tú y yo juntos en esto y ahora tan separados Estas torras son muy caras, tú no me pedías nada No sé dónde estás pero alguien seguro Rodeado del dinero, lloro y rezo Pienso en todo lo que hemos pasado Tú y yo juntos en esto y ahora tan separados Estas torras son muy caras, tú no me pedías nada No sé dónde estás pero alguien seguro Es mío Pero solo no me en este que También me quiero quitar pero no puedo Y tú pensando en ti ya sé que no te veo Somos los dos igual pero no lo entendemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!